¿Por qué no permites que me acerque a ti? Te invito a esta noche, vamos a salir Nunca me equivoco y sé que tú me gustas Ángelo los besos de tu dulce boca Pero yo no quiero que existan testigos Que no esté presente ni el mejor amigo El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor María Cristina, regálame una rosa María Cristina, regálame una rosa Del jardín de tu casa, regálame una rosa Del jardín de tu casa, regálame una rosa Regálame una rosa, regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Sí, María Cristina, regálame una rosa Regálame una rosa María Cristina, bonita tu cintura María Cristina, bonita tu cintura Tú me gustas Cristina, me gustas con locura Tú me gustas Cristina, me gustas con locura Regálame una rosa, regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Sí, María Cristina, regálame una rosa Regálame una rosa Yo me fui pa' Barra Vieja A comer guachinaco a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja A comer guachinaco a la talla Un caldo de camarón Camarones a la diabla Camarón al mojo de ajo Y un guachinaco a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja A comer guachinaco a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja A comer guachinaco a la talla Un caldo de camarón Camarones a la diabla Camarón al mojo de ajo Y un guachinaco a la talla Cuando llego a la enramada luego me puse a pedir Camarones a la diabla que es lo que me gusta a mí Un guachín algo a la talla y un ceviche con puto También un gallo de jaiva bien guisadito a su punto Yo me fui pa' Barra Vieja, a comer guachín algo a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja, a comer guachín algo a la talla Un gallo de camarón, camarones a la diabla Camarón, arcojo de agua y un guachín algo a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja, a comer guachín algo a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja, a comer guachín algo a la talla Un gallo de camarón, camarones a la diabla Camarón, arcojo de agua y un guachín algo a la talla ¡Muy, señor! ¡El combo de Darwin! Ni con uno, ni con dos, cuenta tres, dos, cuenta cuatro Yo te juro, compadrito, ni con él te ven borracho Sabroso sería morir, bajo de una borrachera Mi negrita ecuatoriana, pa' bailar en donde quiera Por cuatro pa' que te venas, cantaba la tía Marita Por cuatro pa' que te venas, una media bebé El combo de Darwin Mi marita no te pongas brava Porque yo voy a tomarme un trago Mi marita no te pongas brava Porque yo voy a tomarme un trago Tú sabes que el trago me levanta Tú sabes que el trago a mí me encanta Mi marita no te pongas brava Porque yo voy a tomarme un trago Mi marita no te pongas brava Porque yo voy a tomarme un trago Tú sabes que el trago a mí me levanta Tú sabes que el trago a mí me levanta Tú sabes que el trago a mí me levanta Amores del ritmo Yo soy el gallinato Vicio Arriaga DJ De mañanita en la cenaida Sale temprano del cuburio De mañanita en la cenaida Sale temprano del cuburio Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro